para tener dos mil 700 centros integradores de programas de bienestar. Bueno, la primera función del banco es la dispersión de los recursos, que es la que más nos importa, porque ahora vamos a dispersar alrededor de 500 mil millones de pesos por el Banco del Bienestar, ya no vamos a dispersar con la banca privada, sino todo lo que le corresponde por derecho al pueblo se va a entregar. No traigo aquí mi cartera, pero yo ya tengo mi tarjeta del Banco del Bienestar. Entonces, primero es para la dispersión, primero. Segundo, una vez que nos… Entonces, se abre una cuenta, no se va a cobrar comisión. Por ejemplo, el adulto mayor va a recibir completo su pensión, puede abrir ahí su cuenta y después, pero ya una vez que estemos conciliados por eso, mi apuro, porque se nos termina el tiempo y son procesos lentos, son cuerpos de avance lento, pero si tenemos tiempo, lo segundo va a ser el que puedan mandar las remesas nuestros paisanos al Banco del Bienestar.